hola chicos estamos en un nuevo vídeo con mis gallinas hasta cloaca y bueno vamos a darles de comer bueno empecemos a ver hay estas gallinas no salgáis a ver es que tío esto es que no está permitido que está tan feo yo no la saco porque como gallinas la pauta no eh te he querido salir eh mira ya tienes que apuntar pero es que tienes que vivir así eh y una funda ahí bueno a ver si que te gusta bien eh a ver chicos ya estoy todo así eh adelantad al vídeo ay ay ya estoy creo que se me está viendo o no no hostia ahora se meterán aquí las gallinas a ver que pasa y luego tengo otro saco venga vamos a echarle en humo es que están aquí tío se van a escapar bueno están aquí a ver a ver a ver ay es que esto aquí no cae nada casi pero si literal diréis el grande es mejor que el pequeño no porque agua es en el grande y no cae nada literal agua es en el pequeño y mira cuanto cae joder así que esto lo voy a quemar bueno ya estaría literal esto es una porquería no lo compréis no lo compréis mira que está ahí crueca ¡Gracias!